¡Suscríbete! ¿Por qué no te vas a la iglesia y ves que está todo listo, ¿sí? Sí, pero mi camarita... ¡Yo la veo! Pero no te demoré tú, ¿no? Estoy seguro que donde estén... ...sabrán que las extrañamos muchísimo... ...y que nunca las vamos a olvidar. Yo agradecerles también por su amistad. Por esta amistad incondicional que siempre me han demostrado y... ...y quiero decirles que nunca los voy a olvidar. Los voy a extrañar muchísimo. Y aunque esté lejos... ...nunca voy a olvidar esta casa ni a ninguno de ustedes. Nunca. Ahora, Vanessa, te he elegido a ti. Y eres afortunado. Y por lo visto... ...eres quien pueda ser más feliz. Yo la hice sufrir mucho. Y ahora me parece bien que no lloré por mi culpa. Bueno. Sí, señora. Seca no debería estar aquí, pero era necesario. He venido para que escuches algo que quiero decirte Y quiero que me pongas mucha atención, por favor Vanessa Vanessa, creo que estamos a punto de cometer un error que nos va a pesar toda la vida O simplemente no nos va a terminar Vanessa, tú no estás enamorada de mi hijo, ¿sí? Yo... Yo te quiero Te juro que te quiero mucho No usted va a casarme con una persona Que me haga sentir que... Que para ella yo soy lo más importante en su vida y sé que no lo soy para ti Y no te culpo Vanessa, tú eres dueña de tu propio destino Haz lo que debas hacer No, 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 pero... Pero creo que es mejor para los dos No, 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 no Gracias.